Ya se va, ay mi vida, ya se va, tomando licor A mí me importa si se va acabando Y no, esta mi vida, la voy destrozando Oye, oye, en cada vaso, que como ya se va Ay mi vida, ya se va, tomando licor Pasito del licor, pasito del licor Que sabes de mi amor, que es culpable Pasito del licor, pasito del licor Que sabes de mi amor, que es culpable Que sabes de mi amor, que es culpable Solo de ser tú, no es culpable No eres culpable No eres culpable, que es 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 cul